Rosángel Espinosa es captada vomitando tras pasar madrugada con su nuevo amor Omar Machi En encuentro entre Rosángel Espinosa y Omar Machi conocido como el rey de los casinos no terminó bien para la modelo y es que ella se habría pasado de copas y fue captada vomitando en plena vía pública El programa Magali tiene la firma, captó casi todos los detalles de la salida entre la ex integrante de Estos Guerra y el empresario ocurrido el último viernes 15 de octubre Los hurracos de Magali y Medina registraron el preciso momento en que un agente de seguridad del empresario llega hasta la casa de Rose y la recoge en un Lamborghini color amarillo para llevársela a un lujoso restaurante de Miraflores Sin embargo la cita no acabó allí pues la modelo se dirigió a la casa de este empresario para el After Dinner como habrá estado la juelga que Rose llegó a su casa a las 5 y media de la mañana del día siguiente en la misma camioneta que la recogió La chica selfie se habría pasado de copas según indicaron los hurracos de Magali pues fue captada un poco mareada y hasta terminó vomitando en la vereda de su casa presuntamente por el exceso de alcohol Allí la vemos en la vereda, allí le faltó glamour a la Rose Como una noche con un hombre como Mark Machi va a terminar así comentó Magali Medina Cabe indicar que hace varios meses la chica reality negó tener una relación con Machi y aseguró que solo es un conocido Sin embargo su mejor amigo Tafur indicó que ella estaría enamorada del empresario y lo declaró en el mes de abril Es decir que entre ellos dos se cocina algo desde hace varios meses No te olvides de suscribirte al canal WSpectaculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video